Hola chicas, ¿cómo estáis? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo algo diferente. En cierto modo, al principio del canal, pues hacía muchos tags que me habían enviado las suscriptoras y demás. Luego dejé de hacerlo porque básicamente todos los tags, casi todos, preguntaban lo mismo. Y bueno, la verdad que habrá muchos que me hayan mandado interesantes, pero como recibo tantos mensajes y demás, pues seguramente se ha extraviado alguno. Pero bueno, si queréis hacerme algún tag así interesante o cualquier cosa, podéis dejármelo por mensaje privado o por mi correo electrónico y yo intentaré hacerlo, ¿vale? No aseguro que lo pueda hacer, pero bueno. Bueno, hoy os voy a hacer un tag que me envió una muchacha que habla conmigo por Facebook. Y es 06 ratoncitos. Ese es mi, ¿vale? Y bueno, me envió el tag y hoy he decidido hacerlo. Porque como ya es de noche y no tengo tampoco luz clara y demás para hacer luz, no está bien. Entonces digo, bueno, pues vamos a hacer el tag. El tag consiste en 14 preguntitas que no me voy a enrollar mucho, lo voy a ir haciendo rapidito para que el vídeo no sea muy largo. La primera pregunta, ¿cuál es tu dibujo animado preferido? Mi dibujo animado preferido es Heidi. Yo soy muy antigua en ese sentido y bueno, Heidi, bueno, o Doraemon también me gusta. Más o menos eso. ¿Haces algún deporte? No, no hago ningún deporte, cosa que está mal. Solamente hago, a veces, la Wii. Juego la tabla Wi-Fi y bueno, es lo poquito que hago. Pero ahora quiero intentar comprarme unos patines y a ver si puedo empezar a patinar, pero no sé. Tercera pregunta, como he visto que has viajado mucho, ¿cuál fue el viaje que más te ha gustado? El viaje que más me ha gustado, aunque parezca un poquito extraño, dependiendo después de los destinos que he tenido, fue París, Disneyland París. A mí es que me encantó, la verdad. Fue un viaje que para mí muy bonito. Me gustó muchísimo, yo qué sé, ese par que, no sé, volví a ser la niña que era antes. Entonces, pero eso sí, luego después de Disneyland París me gustó muchísimo México, por ejemplo, que quiero volver. Pero el viaje que siempre, siempre recuerdo muchísimo es el de Disneyland París. Y cuando veo mi vídeo que hice de fotos y demás, es que hasta lloro. Porque, bueno, fue alucinante, tenía muchísimas ganas desde pequeña y, bueno, un sueño cumplido, ¿no? Cuarta pregunta, ¿tienes alguna peli preferida? Pues sí. ¿Peli preferida? Pues me gusta Gris o Pretty Woman. Soy fanática de las dos películas. Es que me lo sé de memoria, los diálogos me lo sé de memoria, me encantan. Y bueno, Pretty Woman hace poco lo estuve viendo. Y bueno, también Pocahontas, también me gusta mucho. ¿Y tu número preferido cuál es? Pues no tengo un número preferido exacto, pero tengo que decir que me gustan los números pares. Siempre es, no sé, para alguna rifa, para algún sorteo o algo, siempre voy a elegir algún número para. El 2, el 4, el 6 y el 8, me encantan. Siempre, siempre, siempre los utilizo para algo. Bueno, ya luego los, de dos cifras y demás es algo más difícil, pero siempre esos números me encantan. Sexta, sexta pregunta. Si te fueras a una isla despierta, ¿qué tres cositas te llevarías? Pues yo voy a decir las tres cositas que me llevaría, que en verdad no es así, pero bueno. Yo me llevaría a mi madre, a mi novio, y me llevaría un cepillo de dientes. No puedo vivir sin el cepillo de dientes. Pero bueno, esas serían tres cosas que en verdad es más difícil de llevar. Porque claro, mi madre y mi novio no comen una maleta. Pero si me tuviera que llevar ya en lo que es producto, con un cepillo de dientes, aunque no tuviera pasta de dientes, me daría igual. El cepillo, da igual. Un desodorante, no puedo vivir sin el desodorante. Y bueno, hablando de que fuera a la isla desierta y demás, y que nadie me va a ver la cara, y que voy a estar morena. Pues creo que un correcto de ojera. Sí, un correcto de ojera. Pues eso. Séptima pregunta. Como sé que llevas piercing, ¿tienes algún tatu o te gustaría hacerte alguno? No llevo ningún tatu, pero sí me gustaría hacerme alguno. Pero soy una cagueta para los tatuajes, para las agujas. No puedo, no puedo. Pero me gustaría hacerme uno aquí. ¿Vale? Pero no sé, me va a doler y no puedo. A ver, ¿qué más? Octava pregunta. ¿Tienes algún miedo o fobia a algo? Sí, tengo. Por ejemplo, si me pongo a pensar. No sé, cuando se ven las películas, por ejemplo, que la gente se mete por los conductos del aire acondicionado o algo, yo eso no puedo. Yo verme encerrada así, no puedo. Aunque no tengo fobia a estar encerrada en ningún lado, porque me da igual. Eso no puedo. Eso por ejemplo, también tengo mucho miedo, me pongo muy nerviosa. En un garaje, en un parque, yo sola no puedo entrar en un parque ni en un garaje, porque es que ahí no puedo, no puedo. Tengo un susto tremendo. Y también los cortos de baño, estos que es cuando vas al cine o cualquier centro comercial o algo, que tú entras y son tipo como de pared. No es de pared, es de como cartón o no sé de qué. Eso como separadores de los servicios. No puedo tampoco. Yo entro y si tengo que hacer algo, algo lo más rápido posible, porque me muero, me muero. Es que hay de pensar que alguien hay al lado, no sé, no puedo. Mucho susto pasa en esas situaciones. Pero tengo algunas más, pero bueno, no intento afrontar mis miedos y demás. ¿Cuál es tu colonia preferida? Mi colonia, hablando de colonia, sería la colonia de mango. Que bueno, ya lo enseñaré porque tengo pensado hacer el vídeo de mi perfume favorito. Que me encanta la colonia de mango. La décima pregunta, ¿no puedes salir de tu casa sin el móvil en la vida? Sin el móvil, ¿no puedo salir? No puedo. Si yo me doy cuenta, abajo, cuando he bajado en el ascensor. Bueno, la número 11, ¿qué prefieres? Tacones, bailarinas, playeras. Pues preferí, prefiero tacones. A mí me encantan los tacones, tacones. Pero, hace un año para acá, prefiero los zapatos planitos también. Hombre, prefiero los tacones. Que me estoy liando. Pero, que me uso muchísimas botas. Más que bailarinas o manoletinas, como yo le digo. Prefiero las botas bajitas. Me encanta. La número 12, ¿te gusta bailar? Jo, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Sí, sí. Es que, no sé, desde peque me ha gustado muchísimo. Y, cuando era peque, por ejemplo, me encerraba en mi cuarto. Que, aunque tenga nada de espacio para bailar, pero me he hecho de bailar. Y, sigo, sigo haciéndolo de bien cuando estoy un poco en vajilla o algo. Me pongo mi música y a bailar. Tu fruta preferida es, pues, a mí me gustan mucho los chumbos. Lo puedo con los chumbos, me encanta, me encanta. Con los chumbos, pero también me gustan las sandías, me gustan las granadas. O sea, soy de fruta, la verdad que me gustan bastante las cosas. Y la última pregunta es, la número 14, si te encontraras una lámpara mágica y te saliera el MAC, ¿qué tres deseos pedirías? ¿Qué tres deseos pedirías? Pues, pediría que se vaya la crisis esta, por favor. Que se vaya, que se vaya, que se vaya, porque vaya crisis que estamos pasando. Ese sería el primer deseo. El segundo, pues, ya que estamos para pedir. Pediría que volviera una persona que haya notado mi vida. Pero bueno, que eso es imposible, ¿no? Pero bueno, como le estoy pidiendo una pregunta, le estoy pidiendo un mago. Es una lámpara mágica, pues. Y el tercer deseo, sinceramente, siempre estar con mi madre. Siempre, siempre, siempre. Yo tengo, vamos, yo adoro a mi madre. La adoro. Y, vamos, y no me gustaría nunca, nunca perderla. Es que mi madre es mi mejor amiga. Entonces, con eso, desquilo. Nada, chicas, que esto ha sido todo. Y espero que os haya gustado. Como ya os he dicho, no voy a, no puedo hacer todos los tags que me enviáis. Pero bueno, si algunos son interesantes y las preguntitas no me lo han preguntado mucho y demás, lo puedo hacer. Y, nada, que nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Un besito muy grande. Hasta luego. Hasta luego.